Aquí vas a construir tu casa en 2024 y yo te voy a decir cómo hacerlo. Escucha, yo sé que has intentado todos los métodos para poder venir a Canadá, así que si ya te cansaste de esto, estás en el lugar correcto porque en este video te voy a platicar cuáles son las 5 mejores opciones para poder emigrar a Canadá en 2024. Si quieres saber más, solamente te tienes que quedar a ver este video. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial, gratuito y verificado por YouTube. Aunque encuentres otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá para ofrecer, no te olvides de suscribirte. El 2023 ya es historia. Se fue con todo y tus miedos, tus preocupaciones, tus errores, así. Que si en el 2023 solo recibiste nos por respuesta o peor, si ni siquiera recibiste un correo diciendo nosotros le llamamos joven, pues escúchame, eso se acabó. Porque en el 2024 decreto que los latinos vamos a estar al frente de la fila. Este es nuestro año, no importa si tienes o no tienes estudios universitarios, si hablas o no hablas inglés, si tienes o no tienes experiencia, si tienes o no tienes dinero, porque en el 2024 hay espacio para todo el que verdaderamente tenga el sueño de venir. Necesito toda tu atención, porque en ningún lugar vas a encontrar un resumen más sencillo ni más completo. Te explico gratis y con manzanas. Número 5. New Brunswick Critical Worker Pilot. ¿Cómo no empezar con uno de los programas pilotos más nuevos y más prometedores de los últimos años? Es muy sencillo de comprender, eh. Seis grandes empresas de la provincia de New Brunswick, por lo pronto, eh, porque serán más en un futuro, ya nos avisaron, fueron seleccionadas para participar. Estos empleadores darán apoyo a los recién llegados a través de apoyo en asentamiento, capacitación lingüística, entrenamiento y demás. Cada una de las seis empresas posee en sus páginas oficiales una sección donde tú puedes encontrar, fíjate, todas y cada una de las vacantes. Todas. Y lo único que tú tienes que hacer es enviar tu CV y tu cover letter estilo canadiense. Y por cierto, yo ya te los tengo en estos videos. Y también te hablaré más a detalle de este programa justo aquí. Número 4. Provincial Nominee Program. Vamos a comenzar con el pie derecho también, con uno de los programas que año con año traen a miles de inmigrantes y familias. Resulta, previo a la década de los años 90, que los inmigrantes venían a trabajar a Canadá, pero adivinen qué, no se quedaban. ¿Por qué? Porque nada los ataban, no tenían residencia permanente, venían solos, sin familia. Entonces, en consecuencia, estos lugares se quedaban de nuevo totalmente solos. Por eso crearon el programa de nominación provincial a partir de 1998. Todo Canadá, excepto el territorio de Nunavut y la provincia de Quebec, tienen un PNP. En resumen, cada provincia tiene un programa para que te quedes como residente permanente y que te traigas a tu familia. Hay algunos con más requisitos que otros. Algunos te piden comprobación de fondos, otros no. Todo depende de la provincia, de la categoría. Yo te tengo un video de todas las provincias en el canal, aunque si quieres que te ahorre el trabajo, te comento que los dos más novedosos y con menos requisitos son los siguientes. PNP de Yukon, donde, por cierto, ya te hice un video de un suscriptor que básicamente trabaja utilizando solamente el idioma español. Vayan a seguirlo. Aquí el empleador te paga el boleto de avión, te apoya buscando casa y tienes seguro de salud gratuitamente. El siguiente es el Rural Renewal Stream de Alberta. Este programa, amigos, ha sido tan popular que comenzó con solamente 11 comunidades rurales. Y hoy son 32, 32 en la provincia de Alberta. Y quieren hacerte residente permanente. Es mucho más sencillo porque te piden un mínimo de inglés básico, un mínimo de estudios de preparatoria o high school y poca experiencia laboral. Ya que se trata de comunidades donde los canadienses no quieren vivir porque prefieren irse a las grandes ciudades, pues hay mayor oportunidad de que tú como inmigrante seas seleccionado. Información a detalle la vas a encontrar aquí. Número 3. Temporary Foreign Worker Program. Si tú me dices, ¿sabes qué, Paloma? Yo estoy buscando la forma más sencilla para poder entrar a Canadá. Entonces, mira, no te puedes perder este programa. Te explico. No importa tu país de origen, ciudadanos de cualquier país del mundo pueden participar. Puedes decir, si tú eres de Cuba, de Venezuela, de México, Perú, Colombia, Chile o cualquier otro país del planeta Tierra, puedes participar. Es la forma más económica para entrar a Canadá porque no te piden demostrar fondos monetarios. No importa si tienes estudios básicos o si tienes doctorado, te puedes traer a tu familia. Y ahí no acaba todo, ahí no acaba todo. Porque si tu empleador te ofrece por debajo de la media un salario, te puede traer a través del Temporary Foreign Worker Program Low Wage Position, donde el empleador, además, está obligado a cubrir, fíjate, tu boleto de avión. Así que para todos los que me dicen, Paloma, no tengo para el boleto de avión. Bueno, ya van varios programas que te mencioné donde te lo pagan. Alojamiento, se aseguran de que tengas a dónde llegar, seguro de salud, entre muchas otras cosas. Y por si no fuera poco, recientemente abrieron el Recognized Employer Pilot Program. Es piloto, se va a acabar. Y gracias a este programa, están poniendo todavía más fácil a los empleadores contratar extranjeros, agilizando todo el proceso que les tomaría normalmente muchos meses para traerte. Y las ocupaciones que participan son las siguientes. Así que de forma muy concisa, en tres pasos, te comento la forma en la que puedes venir siendo trabajador temporal. Y ojo, siendo trabajador temporal, puedes acceder a una residencia permanente en el futuro. Es lo que todos queremos, quedarnos en Canadá como residentes permanentes, antes de ser ciudadanos. Bueno, amigos, la forma de hacerlo es bastante sencilla. Primero, vas a buscar una oferta laboral. Esta es la página oficial del Gobierno de Canadá de Búsqueda de Empleo, Job Bank. También tienes otros ejemplos como Indeed o como Monster. Vas a escribir el tipo de empleo que estás buscando en inglés. En este ejemplo, estoy escribiendo trabajador de construcción. Te van a salir todos los empleos, pero tú tienes que darle clic a Canadians and International Applicants para que te salgan vacantes a las que tú tengas derecho de aplicar, porque recuerda que aún no tienes un permiso de trabajo y quieres venir a Canadá con un permiso de trabajo. Seleccionas el que tú quieras. Puedes ver toda la descripción de lo que te piden y das clic a la pestaña de abajo para que puedas enviar tu CV estilo canadiense y tu cover letter. Recuerda que ya te hice videos de ambos. Esta es la página del Gobierno de Canadá y aquí puedes solicitar tu permiso de trabajo. Básicamente es como cualquier otra página de gobierno donde tienes que crear tu usuario, aceptar los términos y condiciones de uso. Tienes que leer todo con mucho cuidado, crear tu contraseña. La verdad es que todo esto tú lo puedes hacer y está diseñado por el Gobierno de Canadá para que tú puedas hacerlo sin la ayuda de nadie. Vas a crear tu cuenta, crear algunas preguntas de seguridad. Recuerda que no le debes dar tu contraseña a nadie, sobre todo si no te está representando legalmente. Y esta es la parte más interesante porque aquí tienes que responder todas y cada una de las preguntas para que puedas averiguar si eres elegible para poder aplicar. Vas a ir respondiendo cada una de estas. Si te fijas, nos preguntan cosas como cuál es el tipo de trabajo que estás buscando. Incluso te preguntan de dónde eres, de qué país, entre muchas otras preguntas. Tienes que contestarlas siempre con la verdad. Y al final, esto es de las cosas más interesantes de la página del Gobierno de Canadá, es que te dicen tus resultados. ¿Para qué si eres elegible para poder aplicar a un permiso de trabajo? Entonces, este cuestionario te puede ayudar a entender muchísimo mejor si tú puedes o no puedes venir a Canadá y solicitar un permiso de trabajo y qué permiso de trabajo. Aquí, cuando ya creas tu solicitud, puedes ir subiendo cada documento que ellos te piden. Estos son algunos ejemplos de los documentos que podrían pedirme a mí. Y al final, tú tienes que pagar los permisos de trabajo. Varía el precio dependiendo el año. Va subiendo la tarifa. Aquí puedes ver en cuánto están los precios. Cualquier duda, escríbemela en los comentarios. Número 2, Atlantic Immigration Program. ¿Qué dijeron, amigos? ¿Pensaron que lo iba a dejar fuera? Pues no. El programa del Atlántico es de los más exitosos, de los más accesibles, más emocionantes que tiene Canadá. No te la compliques, te explico. Canadá te dice, hola, somos cuatro provincias del Atlántico. Estamos muy alejados. Necesitamos gente. Entonces, te puedes venir solo, te puedes venir en familia. Tus empleadores no necesitan un LMIA, que es el permiso para contratar extranjeros. Te dan residencia permanente, te piden un nivel de inglés básico, poca experiencia, estudios básicos. Y te dan cuatro listas, bastante largas, de todas las empresas que son participantes. Por eso es tan emocionante, porque luego me preguntan, ¿por dónde empiezo? ¿Qué empresas? Bueno, ahora que sus niños están de vacaciones, póngalos a que les ayuden, porque lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Primero, buscar el nombre de una empresa de alguna de estas cuatro listas. Número dos, puedes llamarles, puedes enviarles un correo electrónico o aplicar al empleo directo desde su sitio web en el apartado de Jobs, Careers o Work With Us. Y recuerda, puedes aplicar a cualquier empleo de todos estos programas, aunque no estés en Canadá y aunque no tengas tu permiso de trabajo aún. Lo mejor es que puedes venir trabajando legalmente y estando aquí, aplicas al programa del Atlántico. De esta forma, no tienes que comprobar esta cantidad de dinero que te piden, que te muestro. Estás exento, ya que estabas viviendo y trabajando en Canadá. Es muy importante leer las letras chiquitas. Júntate conmigo y te va a ir bien, porque yo las leo por ti. Número uno, Express Entry, nuevos criterios. Así es, aunque a muchos les sorprenda, mi definitivo número uno y el que tú debes de ponerle toda tu atención, nunca nadie creyó que este cambio sucedería. Fue histórico en Canadá. Este programa, como su nombre lo indica, te trae de forma express. Es mucho más rápido que los demás. Siempre había sido algo muy competido a través de puntaje. El que tenga más dinero, más estudios, está hasta arriba y es invitado. Sin embargo, este año dijeron, a ver, ¿saben qué? Así no se puede. Esto no está funcionando. Tenemos que cubrir ciertas ocupaciones a la voz de ya. Vamos a separarlo por seis categorías y vamos a darle prioridad a las siguientes. Ocupaciones comerciales, ocupaciones de transporte, ocupaciones agrícolas y agroalimentarias, ocupaciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ocupaciones de la salud y, finalmente, idioma francés. Así es, esta categoría, la última, es solo para los que hablan francés. Solamente por el hecho de hablar francés. Lo mejor es que no necesitas una oferta laboral. Tú ya llegas como residente permanente, aunque te remarco que una oferta laboral te puede dar mayores posibilidades. Y si tú te preguntas, bueno, ¿cuántos puntos tendría yo? Muy bien, la calculadora es gratuita y se encuentra aquí. Ahí te puedes dar una idea de si puedes o no puedes entrar a la competencia. Te van a preguntar cosas como tu estado civil, tu edad, si tienes experiencia laboral en Canadá o no. Aquí en este ejemplo, yo me puse a contestar como un perfil de alguien que no tiene una invitación a una provincia, nunca ha vivido en Canadá, no está casado y, miren, tiene por encima de los 400 puntos. Y como menciono, honorifica de este año, no podemos olvidar el International Mobility Program, en el que participan México, Chile, Perú, Colombia y Panamá, países con quienes Canadá tiene tratado de libre comercio. Escucha, por eso es más sencillo que se contraten en este programa, bajo este programa. El permiso de trabajo es acelerado, toma dos semanas. No necesitas comprobar tu inglés, así que olvídate de los exámenes de inglés. No hay límite de edad. Puedes haber estudiado nivel técnico o universitario, dependiendo el país, y no necesitas comprobar fondos monetarios. La lista de las profesiones se las dejo en la pantalla para que puedan leerlas. Y, por supuesto, segunda mención honorífica, el Jogne Quebec, este maravilloso programa, el cual ha creado competencias de empleo solo para latinoamericanos. Incluso crearon este año uno solo para colombianos y otro solo para mexicanos. No importa si no hablas francés, que es el idioma oficial de Quebec, porque hay traductores en las entrevistas. Todas las vacantes se encuentran en una plataforma, te pagan el boleto de avión, los servicios de inmigración, te puedes traer a tu familia. En fin, si quieres conocer todas las oportunidades que hay, solo tienes que seguirme, porque aquí en este canal siempre va a ser el primer lugar de todo internet, además del sitio oficial del gobierno de Quebec, en donde vas a poder encontrar todas las oportunidades. Hoy, al despertar, amigos, leí una frase que les quiero compartir. En la vida, debes de mirar en cinco direcciones. No olvides mirar al frente para saber a dónde vas. Atrás, para saber de dónde vienes. Abajo, para asegurarte de no pisar a nadie durante el camino. A los lados, para ver quién te apoya en los momentos difíciles. Y arriba, para recordar y agradecer por cada bendición recibida. Que tengan un excelente inicio de año 2024. Deseo de todo corazón que todos sus sueños y anhelos se cumplan. Yo te veo próximamente en Canadá, este 2024. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá.